Yo nací en una familia musical. Lo chistoso fue que cuando comencé yo a estudiar música a los 16 años, ese tipo de canto me daba risa. La única que estaba libre era la clase de canto, y como necesitaba los créditos, pues me metí. El maestro me dejó esperar todo el santo día de Dios, me oyó de mala gana, y mientras me estaba escuchando, se emocionó, me abrazó, me dice, eres un tenor dramático en embrión. Entonces comencé a estudiar canto, tuve contacto con una maestra austríaca, se dio cuenta de mi talento, y un día fue ella la que me dijo, tú tienes la capacidad para hacer una carrera internacional. Eso de tener el instrumento en uno mismo es un don, que conlleva una gran responsabilidad. Tengo que llegar a tener una destreza ejecutante tal que pueda entusiasmar a la gente. Y de esa responsabilidad nace una mayor de cómo cuidar ese instrumento. Tener ciertas restricciones, tener un físico bien entrenado y muy potente, cuidar los alimentos, no hablar demasiado, tener una disciplina, dormir, importantísimo. Yo les digo a mis alumnos, un buen coach, un buen agente, y un buen foniatra. Esos van a ser los amigos más íntimos que van a tener ustedes. En cuanto a los cantantes jóvenes, es muy importante establecer un diagnóstico personal para saber cómo se va a construir su órgano fonal. Podemos aspirar a que se nos llame artistas cuando somos capaces de darle a esa obra una visión personal. La labor del maestro es, en base a ese diagnóstico, construir la técnica vocal y al mismo tiempo dejar que la personalidad se desarrolle en forma acelerada. El cantante tiene una serie de atributos. La tesitura de la voz. Hay gente a la que le gusta la voz grave, sonora, negra, porque la encuentran muy apaciguante. A otros, la voz del tenor, con ese escuilo triunfante en los agudos que dices que me hace vibrar, me hace temblar, me pone la carne de gallina. O la de la soprano, porque es la que más le recuerda a la voz de la madre. Cuando un cantante tiene la lágrima en la voz, le gusta a todo el mundo. No todos los cantantes tienen ese privilegio, es como tener un estradivario. No hay tantos en el mundo. Con una buena educación técnico vocal, artística, se puede llegar a tocar ese nivel. El id es una situación dramática en miniatura. Se canta con el tono de cámara. El volumen no es tan importante, sino la plasticidad y la riqueza de colores. La capacidad de poder ejercitar dicciones perfectas en cada lenguaje. El canto operístico es bastante más restringente. Se interpretan caracteres ya muy bien diseñados por el compositor, con el tono amplio, con la voz completa y en forma totalmente expansiva. La dramaticidad igual y la pasión al máximo. El nivel de sonido que estamos acostumbrados a soportar ahora es mucho más elevado. Eso ha cambiado. Que el tono de cámara, para que sea aceptado ahora, tiene que tener una gran cercanía al tono operístico, sin perder su autenticidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!